Me invitas a una fiesta que baile con cincuenta y yo no, no, no lo haré Porque en vez de un helado quieres que tome un trago y yo no, no, no lo haré Lo haré que me emociones, que tenga relaciones, que huelan a mala hierba, no soy una cualquiera No, 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 no lo haré No, 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 no lo haré Tú solo me atormentas, la moto, el ron, las fiestas y yo no, no, no lo haré Tus bailes, tus amores, pasiones, diversiones, yo no, no, no lo haré Lo haré que me controles, que tú me, que me embodes, no haré lo que tú quieras ni lo que te parezca No, 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 no lo haré No, 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 no lo haré No, 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 no lo haré No, 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 no lo haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no lo haré. No, 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 no lo haré.